Tropas de la 9ª Brigada en desarrollo de tareas de estabilidad y el control militar diario activo, gracias a una operación de interdicción desarrollada por el Batallón de Infantería Número 26, Cacique Pihuanza, en el kilómetro 59, en la vía que comunica en los municipios de Garzón a La Plata, se incautaron 3.088 kilogramos de marihuana. Está evaluado en territorio en aproximadamente 4.632 millones de pesos. Con esta operación militar, el Ejército Nacional ratifica su compromiso de afectar las economías ilegales de todas las estructuras y la cadena del narcotráfico, mediante el control activo del territorio y gracias a los puntos de control, se incautaron 1.400 millones de pesos producto del narcotráfico. Esta acción militar se llevó en el corregimiento de Bruselas, municipio de Pitalito. La labor efectiva del soldado y su transparencia y ética militar no permitió que los soldados y los comandantes fueran sobornados por estos sujetos que transportaban este dinero. Nuestros soldados actuaron acorde a sus principios y valores y estos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Agradecemos la participación y colaboración activa de nuestra Policía Nacional y su Dirección de Tránsito, quienes junto con el Ejército Nacional participaron en este grande resultado que golpea las finanzas de estas organizaciones. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.